hay un temita que me han estado mandando solicitud de que cambiemos la fecha del examen de mañana el práctico ya está en la plataforma no sé si ya lo han podido bajar pero al margen de eso me piden que cambiemos el examen de que estaba programado lo habíamos cambiado para el viernes y lo cambió para el sábado no sé si están de acuerdo todos la mayoría no sé si están de acuerdo que dicen o vamos mañana está bien para el sábado vamos a hacer lo siguiente vamos a cambiar esto de aquí es que el sábado de inverno el sábado de inverno no podemos hacer dos exámenes tiene que ser uno solo o sea no puedo hacer examen para un grupo un día y examen para otro grupo otro día lunes es carnaval dos mil dos mil bien pasado se volvió mañana mismo para el sábado así tenemos mañana para el examen el sábado también tenemos examen de señales esa mañana pero el examen de señales es a las once de la mañana y el examen de línea sería a las cuatro de la tarde son varias horas de diferencia yo les muestro primero antes de que el segundo práctico vamos a ver aquí el segundo práctico que está arriba son preguntitas que van a tener que pensar un poco son 20 ejercicios de los cuales tienen que presentar cinco para poder ganar los puntos que solicitan y entra todo lo que hemos visto hasta ayer líneas de transmisión de dos elementos coaxial de cinta y los cálculos de sus parámetros dependiendo dependiendo entonces son todo lo que es línea si ustedes no quieren hacerlo mañana el examen para mí mejor pero les garantizo que yo les aconsejo que mejor hagan lo que el pedido que hicieron esta mañana los compañeros de señales así tienen más tiempo para practicar o por lo menos para encontrar ejemplos que le puedan orientar a resolver estos ejercicios ¿Sería para el sábado no ingeniero? Depende de usted Está bien sábado ingeniero Está bien sábado Está bien el día sábado Si alguien tiene problemas porque no puede por cuestiones religiosas Está bien sábado Está bien sábado entonces Si nos han bajado la lista de ejercicios la lista de ejercicios el examen es en base más o menos a estos 20 ejercicios que están aquí lo que pasa es que como involucra muchas cosas puede ser que tengan que leerlo bien la verdad que una vez encuentran el hilo y la fórmula que se utiliza van a salir toditos rápido todos estos ejercicios están en la bibliografía que les he dado los pueden encontrar en internet están resueltos y son una guía para hacer los ejercicios pero si mañana hacemos el examen y lo quieren buscar ese momento para resolver no lo van a poder me aseguro que no van a poder listo entonces y no hay la posibilidad de darlo el sábado pero en la mañana más o menos tipo 11 a las 11 de la mañana hay examen de señales y sistemas a las 7 8 a las 4 está bien el horario el horario el horario de su clase estaría bien el horario para no perjudicar ahí al curso hagamos una cosa bueno hagamos una cosa yo lo puedo abrir el examen inmediatamente después del de señales o sea lo abriría a partir de la de la una de la tarde pero tiene el mismo tiempo ¿no? 60 minutos lo abrimos a la una o a la una y media y lo cerramos a la a las 3 por ejemplo así a las 3 ni siquiera la reina se había cambiado de vestido para ir al curso así que a los que son comparseros le va a dar el tiempo de llegar tranquilamente en su horario pero usted pero usted lo quiere abrir más antes el examen para los que quieran dar en la mañana eso se refiere ingeniero no no en la mañana porque hay señales en la mañana a las 11 no puedo abrirlo antes porque yo tengo que estar en los dos exámenes ahí ya está bien eso ya entonces lo abrimos a las 4 pero a la tarde y con duración de 60 minutos abrimos ahora a las 4 y cierra a las 5 y media ¿listo? mañana entonces continuamos mañana vamos a avanzar antenas tema sencillo para los que les gusta antenas vamos a ver todas las características de diferentes tipos de antenas y principalmente solamente son las antenas más utilizadas más que utilizamos en nuestro medio ¿no? que son las Yagi las parabólicas y vamos a poner un poquito de algunas antenas que son un poco más sofisticadas como las logarítmicas que tienen otros parámetros pero sí son las más utilizadas las que vamos a poder analizar y vamos a les voy a dar todos sus parámetros en este día jueves y viernes cosa que el viernes terminamos todo el programa y ya están listos para dar el examen final el otro viernes ¿listo? en el final no podemos postergar porque la la fecha límite para subir las notas es el es el sábado 5 de marzo si no subo las notas el sábado 5 se cierra la plataforma y no puedo subir las notas de nadie y nos quedamos sin nota entonces eso tenemos que cuidar el podemos adelantarlo si quieren que sea el 4 pero no creo que quieran porque por lo visto hay varios que son carnavaleros y van a querer disfrutar el carnaval desde el sábado hasta el martes yo tengo todo el tiempo en el mundo porque voy a corregir los prácticos que están hasta el 26 lo he abierto a que me entreguen hasta el 26 de febrero así que tengo los días de carnaval para revisarlos uno por uno son en el caso de líneas son más de 60 alumnos por dos prácticos son más de 120 prácticos que tengan que revisar y eso me toma bastante tiempo hay una propuesta de Joel Nacho que dice el examen de 3 a 5 si quieren podemos poner ese horario sábado en el horario no más dinero claro el examen es de 4 a 5 si es de 3 a 5 igual está bien ingeniero de 3 a 5 está bien de 3 a 5 ingeniero de 3 a 5 de 3 a 5 José Carlos vamos abierto pero la duración es solamente 60 minutos ¿no es cierto? sí está lleno a las 4 a las 6 igual van a poder darlo a las 4 son los que van a estar abiertos de más antes a eso se refiere doctora sí que sea de 4 a 6 no más está bien de 3 a 5 ingeniero de 4 a 5 está bien de 3 a 5 ingeniero podríamos hablar con el grupo con el ayudante ya que el ayudante le diga qué horario mejor pónganse de acuerdo y Daniel me pasa la hora y yo a los habilitos le doy un margen prudente para que los que de 4 a 5 está bien ya perfecto pero pónganse de acuerdo con Daniel para que yo le pueda subir la ingeniero de fin como usted pasa que se hace toda una chacota entonces hagamos una cosa para que no sea para nadie lo mismo a las 3 y media listo 60 minutos de 3 y media los que entren a las 4 van a tener sus 60 minutos los que entren a las 3 y media van a tener sus 60 minutos también listo perfecto ingeniero ya bien ingeniero está bien mejor sí ahora sí ingeniero quedamos en eso entonces bájenlo al práctico comiencen a trabajar repartanse son 20 preguntitas mamá si ustedes tienen desarrolladas o resueltas las 20 preguntas se garantizan una buena nota en el examen ahora no hace falta que suban las 20 preguntas del práctico solamente quiero 5 pero que estén correctas para que le pueda poner nota si están mal va a ser mal listo en otros prácticos algunas veces el alumno solamente copia el enunciado y la sube así les estoy avisando que yo reviso una por una las respuestas y también si es que hay respuestas o prácticos que tienen la misma letra cosas así uno se da cuenta ¿no? porque de tanto mirar uno se da cuenta de que hay repetidos ya les encargo que practiquen la intención y para que puedan pues que valga la pena el sacrificio ¿no? todos los días pasando clases para que ustedes puedan aprovechar y sacar buena nota ¿listo? genera una preguntita si Víctor ¿y será que no se puede habilitar la opción para volver a la pregunta de atrás o seguir así una vez cambiada para poder saltar entre preguntas que a veces nos truncamos con una es la única herramienta para evitar el copia porque si yo tengo una pregunta y mi compañero me pasa la respuesta de la siguiente entonces yo puedo mirar si esa esa la tengo y ya la marco y vuelvo atrás con la otra y espero que alguien mande otra respuesta y así estoy jugando por él entonces eso es continúa nomás este van a disculpar pero va a continuar nomás forma secuencial ¿ya? Ok ok ¿alguna otra pregunta? ¿está de acuerdo Cintia? Paola Ingeniero Muy bien Ingeniero Ok entonces mañana avanzamos ya con el último tema que son antenas mañana y el viernes ¿listo? gracias por su presencia y nos vemos mañana a las 4 de la tarde Gracias Ingeniero